Por lo tanto, el conjunto de propuestas que hay en esta línea es primero, apoyar la formación de redes de capital de Estas Ángeles que son muy incipientes en Chile para apoyar las ideas de físicamente nuestros jóvenes y lo que les sobra están en estas ideas. Segundo, atracción de capital de ritmo inteligente, no solamente local sino extranjero que apunte ciertos sectores que se ilumbran con grandes potencialidades. El Consejo de la Innovación ha hecho un estudio de perspectiva de ciertos sectores que se han dominado en los clústeres, donde efectivamente hay un gran potencial atraer el capital para eso. Algo se ha hecho, pero hay que potenciarlo. Tercero, el efecto de demostración. Yo creo, Cervet, aquí está, los científicos han sido extraordinarios en cómo inculcar las buenas prácticas, la pasión de la ciencia y lo maravilloso que es la ciencia a nivel de los colegios. Y fantástico. Yo he visto pocos empresarios en que han ido como parte formal de mil empresarios, mil colegios, para inculcar lo maravilloso que es ser empresario a nuestros muchachos. Eso yo creo que el efecto de demostración es muy importante. Y que en este país, de alguna manera, no lo estamos haciendo. La idea es promover el potencial y el esfuerzo. Con respecto a la heterogeneidad, tenemos una tremenda heterogeneidad de prácticas productivas al interior de los mismos sectores. Siempre me rongo el caso de las panaderías, porque tenemos un grupo de panaderías que les va muy bien, son muy productivas, tecnológicamente muy fuertes, y la mayoría muy atrasada, muy desagrada, porque literalmente no saben manejar la empresa por conocimientos previos, por sitores, por sustitucciones. Por lo tanto, como les decía, una gran heterogeneidad, necesitamos nivelar hacia arriba, es decir, lo que está rezagado, movernos hacia arriba para que la productividad aumente el nivel agregado de la economía. Por lo tanto, hay un conjunto de programas que han sido evaluados, que funcionan muy bien, la idea es potenciarlos, escalarlos, sobre todo en ámbitos más regionales y sectuariales específicos, como son los PROFO y los FACS, manejados por el CORFO, de forma donde hemos discutido con respecto a la administración de ellos, que creo que son muy importantes para nivelar la cancha en términos de mejores prácticas productivas. Esto es una cosa que ha sido dejado de lado, pero efectivamente ha tenido un impacto muy importante en otros países, ha desarrollado, especialmente técnicamente, centro de transferencia tecnológica. En general, a estos empresarios más rezagados, la transferencia tecnológica no es tan relevante, sino la difusión y el extensionismo tecnológico son dos cosas distintas, que es principalmente mejores prácticas a nivel de las empresas. Tercero, innovación empresarial, como les decía, los datos muestran que la innovación empresarial en Chile, de las empresas que ya existen, no las nuevas, ha ido cayendo en el tiempo, la idea principalmente es mejorarlo, tenemos la evidencia de muestra que es poco utilizada, es muy esporádica y principalmente para solucionar problemas, no para crear oportunidades. Más encima, el tipo de vínculo no solamente tiene un problema de la idea y el financiamiento, sino la empresa establecida en la creación de ideas que sencillamente están en la universidad y los centros de formación técnica, junto con el empresario, ese vínculo es muy bajo. La idea entonces es promover la institucionalidad de lo que se llama Corporate Venture Capital, es decir, la empresa que establecía, sobre todo un poco más grande de tamaño, para crear mecanismos de promoción de creación de spin-off en el interior de la empresa, fortalecimiento de lo que se llaman los consorcios tecnológicos, algunos de ellos, los primeros a partir de que han sido muy exitosos, y que principalmente están orientados al sector exportador, nada, hace el mercado local. Y tenemos un problema, si bien hay una ley que es crédito tributario de las empresas en IMAXD, junto con la universidad, el diagnóstico de que los costes de transacción son muy altos, y la idea es reducirlos lo máximo posible. Finalmente, con los temas de reemprendimiento, a la luz de los mismos indicadores que nos está mostrando, en Chile es relativamente baja, en Chile existen hoy día 871.000 empresas formales, según el circuito de expuestos internos, desaparecen de los registros de expuestos internos 100.000 empresas por año. ¿Cuántas están documentadas? Por cierto, en la ley de quiebra, menos de 100. ¿Cuántas empresas se crean? 105.000, por lo tanto tenemos tasas de creación netas positivas, lo cual son buenas noticias. De todas maneras, el que se registre solamente 120, se da cuenta que hay un problema legal enorme, con respecto al cierre de empresas. Los costos de transacción, como decimos los economistas, al cierre de empresas, y no solamente al cierre de empresas, sino a la creación de las nuevas empresas, que son principalmente los trámites y otras cosas, obviamente están inhibiendo que este proceso de reducción rápida, pero de reducción rápida, sean expedidos. Y es importante separar lo que tiene que ver con empresas, de lo que es empresarios y trabajadores. Son dos problemas distintos, pero la ley no es muy clara lo propuesto. Por lo tanto, la propuesta en este ámbito es acelerar el proceso de cierre y vuelta a convencer la ley de quiebra, una mirada muy cuidadosa y una reforma a la ley de quiebra, como también la simplificación de trámites, que muchas veces están asociadas a capturas de ciertos sectores, por ejemplo, exigiendo a mis abogados tener que poner su mosca para que de alguna manera una empresa exista desde el punto de vista legal. Sobre todo las más chicas. Escalamiento del instrumento de alerta temprana, también importante para generar mecanismos, hay una página web que hace poco nos tocó desarrollar, que se llama nuevamente.org, para los que están interesados. Vean un mecanismo de diagnóstico temprano para empresas que empiezan a tambalear en función de datos históricos y los mismos impuestos internos. Finalmente, los temas de institucionalidad. Siempre la propuesta del presidente Frey, esto es mirarlo a largo plazo. Son cuatro años de gobierno, pero sin perder de vista de que queremos llegar a duplicar el ingreso de pescardo en un periodo de 12 años, y parece que necesitamos una institucionalidad que permita que eso ocurra. El Consejo de Innovación ha sido un gran, y tengo conflicto aquí, diciéndolo yo desde dentro, porque estaba en el Consejo. Mirando esto, se necesita una mirada a largo plazo a través del Consejo como un gran avance de estrategia y coordinación. Mirada a largo plazo. Compartilación pública, privada, científicos, universitarios, trabajadores. Eso es claro. Pero se necesita un nivel de coordinación, un nivel de gobierno. Y claramente eso está faltando. La misma evidencia que muestra un poco la institucionalidad, en el caso de los indicadores, muestra este efecto. Se necesita una visión común, y la importancia y la relevancia que tienen, estos ámbitos dentro de la política pública, particularmente la política económica. La propuesta del presidente Frey es consolidar el Consejo como un ente de Estado, con un rol de estrategia y supervisión con respecto a lo que se está haciendo en el gobierno, con respecto a otros temas. Fortalecimiento de un agente que operacionalice estas políticas públicas, que se ha denominado Ministerio de Desarrollo, porque involucra muchas más cosas que actualmente está haciendo, y está haciendo otras cosas que no debería hacer. Los temas de ciencia, tecnología, innovación, y emprendimiento forman parte central de su actividad. Y que eso actual sea, obviamente, a través de las instituciones ejecutoras que actualmente existen, como Corfo y Cognizant, obviamente, contra resultados. Es decir, no es cuántos recursos se ponen acá, sino que los resulta de eso, con la plata de todos nosotros. El sello de apoyo público, en su término, precisamente es, primero, la voluntad política de que los temas de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento son clave, y tal como lo muestra el informe que hoy día se presenta, para el Chile de hoy. Si nos queremos mover en un estadio de desarrollo económico, los temas de innovación son centrales, tal como lo mencionaba el informe. Y eso, aparejado a los temas de capital humano, donde justamente es un ámbito donde estamos bastante atrasados. La discusión sobre estrategia y énfasis, obviamente, tiene que ser un proceso colectivo, participativo. Esto no es una cosa del gobierno de turno, sino de alguna manera, escuchando a los científicos, a los empresarios, a los trabajadores, al mundo universitario, o potenciar, no sé si no, toda la idea que llevaba a la concentración de último tiempo, de un diálogo público-privado. Obviamente, esto tiene que estar bajo un amparo del organismo de principio de transparencia y responsabilidad de lo que se hace, y que dicho apoyo sea contra resultado, con foco, es decir, haciendo apuestas en el margen sobre ciertos sectores, ciertos ámbitos, que son importantes, y sobre todo, que sea pertinente para la sociedad en el estilo de trabajo. Esto es eso. Gracias.